¿Cómo es que soy? Estás ahí, clavado en esa cruz Pagando mi precio con sangre No lo puedo permitir Debía de ser yo ahí Pagando el precio por mi carne No, no, bájenlo Que aquí estoy yo Bájenlo, bájenlo Que culpable soy yo Porque era yo Quien tenía que morir Porque era yo Quien tenía que morir Y en su viento Agonizando Muriendo por mi Más era yo El que tenía que morir Que morir Que morir Que morir Te contaré Una historia de amor Mi plan de salvación De redención Te sentí Con hombre Yo viví Más no hubo pecado en mí Y tomé tu lujar en exebanir Porque era yo Porque era yo Quien tenía que morir Porque era yo Quien tenía que morir Porque era yo Quien tenía que morir Pagando tu precio Agonizando Muriendo por mi O que era yo Que era yo Que tenía que morir Más era yo Quien tenía que morir Más era yo Quien tenía que morir Más era yo Y en su viento Agonizando Venció por mi O que era yo Como el Que tenía que morir 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 Gracias.